LUNGA TV CON EL PUEBLO LUNGA TV CON EL PUEBLO LUNGA TV CON EL PUEBLO Y ahora A ganar, a ganar, a ganar, a ganar A ganar, a ganar, a ganar LUNGA TV CON EL PUEBLO ¡Epa! Ahí está, ahí está, ahí está La rifa de fin de año Un televisor grandote Una estufa y un microondas A nombre de LUNGA CON EL PUEBLO Póngamelo de nuevo señor director, por favor Que se ve más bonito Míralo ahí, el 23 de diciembre estaremos Realizando esta gran rifa Una estufa, un microondas Y un plasma que te regala LUNGA CON EL PUEBLO Márcalo ahora El numerito ese que está en pantalla Estás ready Ahora sí Aproveche la oportunidad para llamar Inscribirse Es muy fácil Su nombre completo Su número de teléfono Y así de fácil Ya está participando Para este mega concurso De fin de año Porque en el fin de año Hay que regalar Y nosotros Eso es tradición Nosotros sí Cariño Cariño Oye Buenas Buenas cariño ¿De dónde llamas? Lourdes Rodríguez Qué placer inmenso cariño Dame tu número telefónico 809 Bien 575 Si 585 Ok Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ahí está la próxima llamada Hola buenas Hola 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 Luna Luna con el pueblo Esa misma Claro que sí A la orden Yo estoy llamando Aquí en Laguna Prieta Ah Desde Laguna Prieta ¿Y cuál es su nombre? Práceda Bautista ¿Cómo? Práceda Práceda Sí Bautista Bautista Ok Dígame su número de teléfono 809 Si 242 7446 Ya está participando Ya está participando Muchísima suerte Gracias por llamar Voy a buscar la definición De ese nombre Nunca lo había escuchado Práceda Práceda sí Pero Práceda no Práceda no Nunca lo había escuchado Pero ya lo escuchaste Siempre hay una primera vez Para todo en la vida Por eso digo que lo voy a Voy a buscar la definición El significado El significado La estimología Sí porque los nombres Tienen un significado Hola Hola Saludos Hola, hola Ok, despierta Llámame Hay gente durmiendo Tan temprano Hola Buena, buena ¿Con quién hablamos? Hola Hola, hola ¿Cómo estás? Hello No, no Pero eso también tiene Hola Hola Sí Tu nombre cariño ¿Cómo? Hasta gracias Capillán Varda ¿De dónde? De Cienfuego Tu número telefónico Tu número 8 a 29 4 a 29 54 a 52 Lo tenemos cariño Suerte para ti Lo tenemos Un televisor Un microondas Y una estufa Y una estufa Para cocinar bien Tres premios Rápido 23 de diciembre Hola Hola ¿Con quién hablamos? Con Griselda 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 Ajá ¿Y su apellido? Con Griselda ¿Y su apellido? Mi número 809 Sí 734 2673 ¿Desde dónde nos llama? Desde Villa González ¿Y su apellido? García García Gracias Gracias Ya está participando Próxima llamada Saludos Buenas Hola Buenas noches Muy buenas Buenas cariño ¿De dónde llamas? De Juan López Moca Juan López De Moca Ok Los hinchaditos de Moca Cariño ¿Cuál es tu nombre? Ana Camacho Ana Camacho ¿Y tu número de teléfono cariño? 809 Sí 465 1817 Lo tenemos Gracias Lo tenemos Muchísima suerte para ti Viene Negro Piter Hola 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 buenas Buenas ¿Con quién hablamos? Hola Luna con el pueblo Sí Luna con el pueblo ¿Con quién hablamos? Con Erenia Jiménez ¿Y desde dónde nos llama? De Alto de Rafael Ah muy bien Gracias por la sintonía Dígame su número de teléfono 809 Sí 582 3941 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Suerte Suerte Todos concursan Así sencillito Hola 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 Baja el volumen allá cariño Para escucharnos mejor Baja el volumen allá Y dime tu nombre por favor Scarlett Scarlett Tu apellido Vázquez Scarlett Vázquez ¿De dónde llamas? ¿O Skyli? Ella dijo Skyli Desde Santiago Tu número telefónico 809 829 Sí 230 1861 Skyli Sí Skyli Skyli Lo tenemos Gracias Lo tenemos Mucha suerte para ti Hasta la próxima para usted Hola Hola Buenas Hola ¿Con quién hablamos? María Cecilia Santos María Cecilia Santos ¿Desde qué sector? De Barrio Los Santos De Santiago Ah ok Muy bien Gracias por estar en sintonía Ahora dígame su teléfono 809 Sí 471 7276 Gracias Lo tenemos La suerte Hay que acompañarla Con energía positiva Con energía Con ángel Con ímpetu Claro Eso es como el dinero ¿Por qué el dinero va donde el que tiene dinero? Porque lo anda buscando ansiosamente No, no, porque el dinero es complicado Ah Y el pobre El pobre desde que le llegan noches Está como muy amemado No, no Le hace falta un televisor Le hace falta una vaina Y el dinero no le gusta eso El dinero le gusta la tranquilidad No, y le gusta que lo pongan a reproducir A producir A reproducirse Así mismo Entonces usted lo invierte en un activo En un pasivo Inmediatamente Y ya ahí Perdió valor Ya Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Qué bueno ¿Cuál es tu nombre, cariño? Jerinson Castillo de las Palomas Ok ¿Y cuál es tu nombre de teléfono? 849-360-97-3 Ok Tú ves Ese sí vino activo Pila, pila, pila Pila, pila Hola, hola Saludos Saludos Ahí entró Buenas Hola, ¿con quién hablamos? Con Ángela Aracena ¿Desde dónde, Ángela? A Toriaque A Toriaque De dónde llamas, Juanita De Guayabara Arriba Volvió Juanita Qué bueno, qué bueno Gracias, cariño Tu número telefónico 8-0 6-12-36-39 8-0-9 6-12-36-39 Ok Gracias Regresamos Hacemos una pausa Carlos No se mueva Llévatelo Llévatelo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo De Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con